No sé qué nos pasó Que a dos meses de la nada nos quisimos tanto Buenas, buenas Buenas, buenas tardes No sé qué nos pasó Que a dos meses de la nada nos quisimos tanto Que dijimos que nunca ¿Qué están haciendo? ¿Qué van haciendo? ¿Cómo les está yendo la vida? ¿Cómo les está tratando? Hola María Díaz, hermosa, saludos hasta Honduras Gracias por estar acá Es que no entiendo por qué la cámara me pone así Yo en el espejo me veo guapa Pero en la cámara no Está raro ¿Dónde está mi bolsa? Ya en una hora voy a salir de aquí Al otro departamento Les tengo chisme gente Un buen chisme les tengo Hola, hola ¿Cómo estás? Que Berlín ¿Cómo estás, preciosa? Vayan compartiendo con sus amantes Con sus ex Hoy es la oportunidad De que regresen con sus ex Hoy es la oportunidad Es la mejor excusa que van a hacer Y les va a salvar Por si le extrañas a tu ex Mi niña Cuídate mucho Recopárate pronto Gracias Dalia, hermosa Tú igual Cuídate mucho Sigo hinchada Un poquito De aquí Y de aquí Y de aquí Aquí tengo alguito No sé qué es Pero es algo Es algo Como Una bolita Es como No sé qué es Pero Me Este Me 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 hace Me quiero rascar Hoy almorcé Un Pique macho Después Después de mucho Comí Pique macho Bueno Comí una vez Pero Después Después De mi operación Ya no comí Y hoy estoy comiendo Y estaba rico Gente Les voy a contar Un chisme No saben Qué pasó Ayer Pero bueno Hola ¿Cómo estás? Cosita Bobby Mary Quispe Yo estoy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Parece hinchado Esto Es que hay una bolita Aquí Es que no sé Es como No sé qué es No podría decirles Qué es Pero es algo Pero no sé qué es Ahí también Me corté El cabello Me corté El cabello Y así Nos vamos A ir A otro lado Ahora les voy a mostrar Llegamos A los Cien Cien Vistas Les cuento El chisme Les cuento El chisme Gentita El chisme Es vida Dicen Gente ¿Alguna vez Ustedes Han pensado En algo Y ha sucedido Eso? O sea A mí me pasa Muchas veces Gente Me pasa Muchas veces Yo Yo no ve Yo pienso Algo así Digamos Pienso Y pienso Muchas veces Eso Y pasa eso Y tú Podrías decir Bueno Tú digo Sé que pueden decir Eso no puede pasar Pero Muchas veces Me ha pasado eso Muchas veces Y he querido hablar Con personas Pero no No podía hablar Con esas personas Pero he pensado Harto en hablar En hablar En hablar En hablar Con esa persona Al final Ellos me hablan O sea Me llaman Incluso Y así Me dicen Y yo Wow Sí 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 Ya pasa En serio No soy la única Pero eso Eso me pasó Eso es raro Es que es raro Gente Es que Me han pasado Cosas bien raras Una vez Una vez Una vez Pensé En un mensaje Que me podría llegar De una persona Con una Así Con una Así detalladamente El que sea el mensaje Detalladamente Que sea el mensaje Pero ese mensaje Nunca podría llegar O sea Jamás podría llegar Entonces Pero pensé mucho En ese mensaje Pensé mucho Pensé 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 Entonces Como Tengo Telegram Hay personitas Que ya me escriben Al Telegram Me escriben Y les contesto Y así Y uno de esos Reviso O sea Me llama Me llama Me insiste mucho Ahí Y yo Yo ¿Por qué me insiste? Así veo Y luego Tal cual estaba Gente Tal cual estaba El mensaje Lo que yo estaba Pensando Todo lo que yo Estaba pensando Tal cual estaba Tal cual Gente Yo Me quedé En shock Estaba todo Así igualito Como yo había pensado Pero era de una persona X O sea Una persona Que no conozco Nunca le he conocido Así nada Y luego lo bloqueé Luego lo bloqueé Gente Porque Porque así Me asusté Pues O sea Es como que Llegó el mensaje Tal cual Como yo había imaginado Tus ojitos Ya se ven Ya está bajando Sí Ya está grande Mis ojitos Ya está creciendo Bueno No creciendo Sí Nos está abriendo El poder de la mente Creo que sí Gente Creo que sí Oigan Ya voy a Y saben También he presentado Muchas cosas Que han pasado Cosas malas He presentado He presentado Incluso a Mili Le había mencionado Yo Le había dicho Así Esto podría pasar Así O sea No exactamente Pero Me decía Ella Tú ya presentías Siempre algo En tu corazoncito Me decía Mili Y yo ¿Qué? Yo no me recordaba Pero ella me hizo recordar Tú ya presentías algo Y así Y así Ay no ¿Quién soy ya? Bueno La cosa es que Y ahora sí Ya hemos llegado A los 100 Ahora les voy a contar Ayer Me corté el cabello ¿Verdad? Estábamos en en vivo Con ustedes ¿Verdad? Sí Hasta ahí Perfecto Y yo corté El en vivo ¿Verdad? Corté El en vivo Corté Yo estaba ahí Viendo tiktoks Estaba viendo videos Y todo Y suena el timbre O sea No el timbre Suena la llamadita El teléfono suena Y yo agarro Agarro Y Y pongo a mi A mi oído Así pongo Y me dice Hola Señorita Eh Quieren Te quieren visitar Me dice Te quieren visitar Y yo me quedo Asustada Así Eh ¿Quién? Le digo No te puedo decir ¿Quién? Me dice Y yo Está bien ¿Es hombre o es mujer? Le digo Y me dice Es mujer Me dice Pero quiero darte Una visita sorpresa Me dice ¿Quieres una visita sorpresa? Así Me dice La recepción De la recepción Y yo me quedo Pues yo en mi mente Dije Yo en mi mente Dije así Ah bueno Pues dos personas Saben donde vivo O sea Dos amigas Una que tiene auto Y la otra Que le hice venir al hospital Que me acompañara Ella también Debe ser una de ellas Que seguramente Van a Va a hacerme Una sorpresa Seguro Entre comida Para comer Ya No sé Así yo me estaba Imaginando Gente Así Yo sí Sí Está bien Le digo Y ya Ya espera Me dice Y yo espero Y luego toca El timbre Tim Toca gente Y yo Y yo abro Pues yo dije Yo asegurré gente Porque nadie sabe Donde estoy viviendo Nadie 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 Solo esas dos personitas Entonces Yo Yo abro la puerta No era ninguna De las dos gente No era ninguna De los dos No era nada No era la amiga Que tiene auto Ni la amiga Que le traje al hospital No era Y yo me quedé En shock Me quedé En shock Gente Me quedé En shock Total O sea Era como A ver Como les explico Era una visita Que nunca se podría Hacer esa visita Pero Yo lo visualicé Yo lo he visualizado Así Antes Anteriormente Así me visualizaba Así una sorpresa De esa persona Pero que sea Una Una visita sorpresa Así Así me visualizaba Así Me visualizaba Así Ese tipo de Cosas Me visualizaba De esa persona Y esa persona Me estaba visitando De sorpresa Y yo me quedé En shock Yo le dije ¿Cómo sabías Que vivo aquí? Le dije ¿Y cómo Viniste? O sea Era la primera vez La primera vez Que la vi Gente Es la En persona La primera vez Que la vi en persona Y vino a visitarme Y yo Me quedé En shock Así estaba En shock En shock En shock Le dije Pasá Y no sabía Cómo reaccionar Le dije Entra Sentate No Bueno Vaya Ay No puedo creer Pero bueno No voy Este La cosa Sí Pero me sorprendió Mucho la visita Y me alegró Bastante Me alegró Y me sorprendió Me quedé En shock Me quedé Así En shock Y me alegró La visita Y así Ay no Ustedes saben Más que yo Gente Cómo es posible Ese suceso Ustedes saben Más que yo No les puedo decir Quién era Les voy a dejar En incógnito Pero sí Me alegró Mucho La visita Y me sorprendió Y Y muy buena onda Muy buena onda Charlamos un rato Así charlamos Y ya está Y Así Bueno Si esa persona Dice que pues Me visitó Pues les digo Nike Quién es Y si esa persona No dice Pues va a estar En modo secreto Porque por ahí Va a ser Secreta Pero así Me alegró Pero me alegró Gente Era una sorpresa Gente Era una visita O sea Una visita sorpresa Recontra sorpresa Muy feliz Gente O sea Me puse bien feliz Por esa visita Y era de sorpresa Y cómo podía saber Que vivo aquí ¿Cómo puede saber Gente Ay no 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 me lo creo O sea Cómo puede saber Que estoy viviendo aquí Cómo puede saber O sea No tiene contacto Con ninguna De las dos amigas Este No sé Así Pero así Eso Así Así nomás Gente Eso Nomás les cuento Me están diciendo Que en La Paz Está haciendo Mucho frío Gente Y En Santa Cruz También está haciendo Mucho frío Y Y que Y que Yo Yo pienso Que cómo puede hacer Frío en Santa Cruz Hasta ahora No entiendo Hasta ahora No entiendo Gente Cómo puede hacer frío En Santa Cruz Seguro Jio No gente Ni Jio Sabe dónde vivo No sabe Jio Ni Mil Y nadie sabe Que dónde vivo Solamente saben Dos personitas Y esas personitas No pueden tener Contacto con ella Por para nada Pero Así Pero Es Es muy linda La verdad Este Y es Blancona Ya no diré Más detalles Secret 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 Ah sí Me dijo mi hermana Que en La Paz Está haciendo Mucho frío Y en Santa Cruz También está haciendo frío Me han dicho Yo O sea No O sea Mi mente No entra eso No entra eso De que está haciendo frío De que está haciendo frío En En Santa Cruz O sea Es un lugar tan cálido Que puede hacer frío O sea Frío O sea Dios no confíes en nadie Confíes Ni en tú La sombra No confío Gente En nadie Gente Ya he perdido Mucha desconfianza Yo Yo siempre he sido Una persona bien desconfiada O sea Desde el campo O sea Nosotros Del campo Somos bien desconfiadas Tenemos miedo Que nos mienten Engañen Así Bueno Muchos caemos En muchas cosas malas O sea Nos hacen caer Por confiar en personas Amor a todos Si no Era Me llevaba bien Cuando Nunca tenía Un problema Con nadie Este Nunca Así Enemigos Que esa chica Me cae mal Que le quito su novio Que me quita su novio Es cosas así No No me gustan Esas cosas Esos tipos de cosas A mí Y si alguna vez Pasaba esas cosas Alguien me quería provocar Yo simplemente Me alejaba En silencio En silencio Me alejaba Y así Entonces Yo así era Pues bien desconfiada Y una vez confié Y me dolió mucho La verdad Me dolió mucho Porque luego Esa confianza Se rompió Se rompió De la peor forma O así Lo sentí Lo sentí Una traición Hacia a mí Y desde ese momento Nuevamente Ya no quiero confiar Y así Pero bueno No sé Es que En mi mente Nomás pienso O sea Siento que Que hay más Personas malas Que buenas Uno nunca sabe Pues Tal vez Ella está viviendo No sé No tengo idea No sé Solo Solo les puedo decir Que me alegró La visita La Me alegró No me lo esperaba Nunca me lo he imaginado O sea Sí me lo he visualizado Pero Que se lo Que se realice Así como tal No No la confirmo Así Pero sí lo he visualizado Gente O sea Más antes Lo visualizaba Así como tal Así Algún día ¿Algún día Será que puede Así O sea Gente De veras Pasó Y tal Como yo había visualizado No me la creo Tal como me había visualizado Así Así que llegar Ahora de repente No vas a visitar No Es que gente No puedo creer Es que no sé Qué está pasando No sé Por qué pasó No sé por qué pasó Como Tenía Como me había visualizado Que podría pasar Que podría pasar Y pasó Ya sé Ahora voy a Voy a visualizar Estados Unidos Y Corea Qué bueno Que te visitó Dice No sí Me alegró mucho Me alegró mucho Y Y muy guapa La verdad Y blancona Pero no Sí me puso muy feliz Me puso muy contenta Por su besita Y así ¿Qué me les quedo así? ¿Qué más les quiero decir? ¿Qué quieren saber? Uno de estos días Ya me voy a deshinchar Un poquito más Ya voy a Voy a escribirle A Millie Y a Hyu A ver si podemos Ir a comer Maquepoque Solo estoy esperando Como Para no Verme tan hinchada O sea En persona estoy terrible Estoy terrible Gente Aunque no me crean Y Ya Unos días más Y ya Voy a estar con Mis amigos Por eso es bueno Pensar en positivo Sí tiene razón Aquí siempre Pensaré en positivo Cuando Empezamos cosas negativas Siempre vienen Cosas negativas Negativas Hola hermosa Por fin Te encuentro Saludos Hasta hermosa Hola Es Kibel ¿Cómo estás hermosa? Hola Tal cual Tal cual Como lo había Visualizado De una persona X Así O sea Yo 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 Visualicé Dije Pues a ver Sería 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 muy interesante Responder un mensaje Que me llegara De este tipo Así Dije Así Que diga esto Que diga esto Que diga Y que sea una persona Desconocida Y así Y Me llegó ese mensaje O sea Tardo como dos semanas Algo así Y me llegó Y yo Quedé en shock Quedé en shock Lo bloqueé Porque me asusté mucho Pues Lo bloqueé Nomás Pues Y los buscaremos A Jadis Si Estoy pensando También en el Ya Confesándome Aquí Pero la verdad Si lo extraño Es muy Era muy divertido Y era muy Único Es que era muy Único Y era muy Diferente A los demás No sé Que tenía Tenía algo Que me llamaba La atención De él Pero bueno Lo extraño Y así Pues piensa En ir a Dubai Voy a pensar A Dubai A Dubai Desbloquea Lo se sentirá mal Lo desbloqueé Gente Pero ya no aparece Ese mensaje Ya Después O sea Lo bloqueé Después Lo analicé Lo analicé Y luego dije ¿Por qué lo bloqueé? Lo desbloqueé Pero ya se desapareció Se esfumó a todo No hay ni el usuario Ni nada Yo Me voy a volver a hablar Pero ya no me voy a hablar Nada más No hagas caso No hagas caso Sobre Jay Él era muy vivido Nunca se enamoraría De Tiris ¿Quién dice que? ¿Quién está hablando De enamoramiento? Ay Ay Madre 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 Hasta yo Pero junto Con vos Lucy Jay Eh Jay es mi amigo Gentita Es mi amigo Este Hemos hecho show Todo eso Así Pero Tiene una parte De mi corazón Y así Eso no quiere decir Como tal Pero sí Quiero decir Como que me gustaría Conocerle en persona No lo que ustedes piensan Bueno Si pasa eso Pues sería más chido Y Que sigue esa amistad Muy bonita Si a veces A veces A veces Las amistades Duran más Que 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 Algún romance A lo que me doy cuenta No te estreses con nada Mi luz Tranquila Loca Bautista Ya me he estresado Muy tarde Ya No me tiré Ajá Ajá No 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 Si luz Que sea Sí Ay 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 Gente Ya estoy durmiendo bien Estoy feliz Por eso Porque Como 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 Cuatro O cinco No había dormido bien Una horita Media horita Cuarenta minutos Como zombie Me estaba volviendo así Solo me quería caer Desmayar Así Estaba como zombie Entonces Ya he dormido dos noches bien Eso es muy bueno Eso es muy bueno Es un progreso muy alto Porque Dormir es muy importante Para la salud humana Bueno Para el ser humano Bueno Para Para las personas Y para todos Yo creo Este Ya he dormido Ya he dormido más de tres horas Cuatro horas Así Ya no me siento Como que me puedo Desmayar O caer O colapsar Y así Deja que te vaya a visitar Ají o él Está solito Uno de estos días Ya voy a Irlos a visitar Solo quiero Recuperarnos De mi chazón O sea Este proceso Lo quería pasar Sola Sola gente Completamente Sola 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 Solita 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 Quería pasar Era una decisión mía Y No me salió Como tenía que ser Porque Porque Al final de cuentas Si me acompañaron Dos amigas Y así Pero Mi Siempre Ha sido Pasar O sea Todo mi proceso Esto iba a pasar Sola 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 Y así Hasta que me recupera Hasta que ya tenga Bien mi carita Y ya Ya no tenga esto Y así Sorpresa Sí Decirle sorpresa Los te queremos Mucho tiempo Este Dios Son perfectos Así que tranquila Gracias Seba Igualmente Te mando Un abrazo Fuerte A la distancia No sé Cómo Pasó ¿Qué Tres Mesas? Ok Luz El hijo Que te extrañaba Que bueno Entonces Ya se verán Sí Sí Ya nos vamos A ver Ya nos vamos A ver Bueno Sí 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 Nos vamos A ver Solo Solo necesito Un poco Más de tiempo Y así Te entiendo Pero la soledad A veces No es buena Es que Es que yo siempre He sido sola Gente Eso es lo más Lo más raro De mí Este año He convivido Más De lo De lo Normal Porque Yo De chiquita Pues Mi Mi hermana Me lleva De ocho Años O sea Es mayor De ocho Años De mí Entonces Yo no tenía Con qué jugarme Con quién Así jugar O pelear Por juguetes Por comida Y así O sea He crecido Sola Con las ovejitas Con las llamitas Bebés Así Me he jugado Solita Así Solita En un ambiente Muy sola O sea En ese ambiente Y luego Después de eso Ya he sido Grande Igual Me sentía Más Mejor Cuando estaba Sola Y así Y Y eso Es porque No sé Porque De chiquita Siempre He vivido Sola O sea Mi mamá Me dejaba Con la oveja Y mi mamá Se iba a pasear Al cero Y yo me quedaba Con la oveja Chiquititos Y ahí sola Y así Y cuando Yo era adolescente Eso Eso no más Quería O sea Estar en mi soledad Y me enceraba En mis cuatro Paredes En mis cuatro Paredes Y es por eso Como que a veces Me arrepiento Sí Porque Debía haber salido En esos tiempos Ella tal vez Hubiera tenido Novios En esas veces Y así Pues hubiera Sabido muchas cosas Pero yo era muy Muy Encerada a mí misma Me enceraba En mis cuatro Paredes Y así Y eso Y siento que Que me siento bien sola No sé No sé No sé No sé si eso es normal O eso es mal No sé Pero también Me doy cuenta Que otras personas No pueden vivir solos No pueden estar solos Mucho tiempo Y que siempre Quieren estar Todo el tiempo Así Charlando Socializando Así Y así También así Conocí personas Así Pero así Luz El parche De abajo Ya Lo puedes Quitar Lo puedo quitar Pero es sorpresa Quiero sorprenderles No les puedo mostrar ahora Y así Y no No tiene nada que ver Este No tiene nada que ver De que Yo aprecio mucho A Hiro Y a Mil Y a mis amigos Yo los aprecio mucho Pero a veces También quiero estar sola Y eso no significa Que haya algún problema Que algo Está pasando No está pasando nada Y así Hay gente Que le gusta Tener su espacio Yo también soy así Tú tranquila Relájate Y recuperate Gracias cosita En serio En serio No soy sola Así Digo No soy la única Que es así Si te entiendo Yo igual soy solitaria Vale Ya somos Tres Y así Por eso mi hermana A veces me dice Es que yo me enceraba Tanto así En mi cuarto Mis cositas me hacía Y luego me enceraba Y no socializaba Ni siquiera hablar Nada Así en mi propia familia Y así Estás Estar Con mis 17 años 18 años 16 años Estás dibujando En mi cuarto Cuando tenía tiempo Dibujando así Pero ahí en soledad O sea Solas Y dibujando así Y una vez Mi hermana me dijo Tú eres lo que eres O sea Tú haces todas las redes Porque Tenías esa libertad De estar sola Y tú descubriste En esa En esa libertad De estar sola Las redes sociales Y te animaste A hacer redes sociales Eso me dijo Porque 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 No sé Algo así Me dijo Igual Tanto buscarla La encontré Dice Me buscaste Pues aquí estamos Aquí estoy Somos media raras Las escorpiones Sandri ¿Cómo estás? Sí Creo que sí Las escorpiones Somos raros Somos muy raros Sí A mí me encanta Estar sola Sin que alguien Te moleste ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Exacto Eso Me gusta Eso Me gusta Laura Chocalas Eso 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 Exacto Eso O sea Pero no es como Sea molestia Ni nada Simplemente Es como No sé Es que Es que gente Es una costumbre Que tengo Desde chiquito Desde chiquita Y este año Este año He Pasado El récord De socializar Este año He conocido Muchas personas Así He hablado Con muchos amigos Porque Porque no era así Pues antes O sea No era así He descubierto Muchas cosas Y me hizo muy bien Mi Mi mente Mi cuerpo Mi alma Y todo Pero Eso Soy cáncer Y amo Mi soledad Dice En serio Wow También le gusta Estar sola Dice Wow No somos No somos Entonces pocos Somos muchos Te acostumbraste A estar sola Dice Si Creo que si Creo que si Me acostumbré A estar sola Pero O sea No es como que Quiero estar todo el tiempo Así sola Sola Pero es como que Un espacio De soledad Un tiempo Y así Luego Ahorita Ahorita pues Estoy Recuperándome Scorpio Es un siglo Difícil Desde el poco No se entiende Creo que Creo que sí Creo que sí A mí me dicen Que soy una caja De sorpresa Bueno Bueno Me dicen así Me dicen así Te conocemos Y nunca sabemos Qué es lo que piensas Y quieren saber Qué pienso Gente Quieren saber Así Qué Y yo Modo así Modo callada Es un modo así Modo como Tipo A veces A veces hay otras personas Que me ven la cara Pero yo solamente Los miro Nomás Y me doy cuenta Pero no lo digo Pues No lo digo Pero me doy cuenta Y así Los observo Y nunca saben Como Es como que nunca saben Qué estás Pensando Qué Y ya sé Y cuando tengas Tu familia propia Qué harás Tendrás que estar Con ellos Dice Creo que ahí Voy a tener Problemas Gente Voy a tener Problemas serios No sé Depende O sea No sé No tengo idea Pero no es como Que yo estoy pensando En tener familia Ahora O sea Quizás antes Lo habría pensado En un momento De locura Pero ahora Los escorpiones Son más terribles Dice Dedícate tiempo Para ti Luz Te mando Un abrazo Bautista Igualmente Una caja De Pandora Dice La soledad Nos ayuda A encargar Energías Meditar Proyectar Nuevos desafíos Sí Puede ser Sí Sí Hola Sara ¿Cómo estás? Yo soy Virgo Y soy solitaria Dice Wow Sí Creo que Que sí Nos ayuda A pensar Analizar Las cosas Las cosas Acuérdate de mi historia Luz 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 Dice De tu cuento Pero de buena manera Sadri La quiero mucho Muchas gracias Un corazón Corre Créanme Me alegra mucho Luz Si Eres joven Te falta Por vivir Experimentar Estudiar Pero también Es Si Eso Tienes Razón Pero también Como A ver Como les digo Esto Este Encerarse También es malo Gente Es malo Créanme Yo pues Un tiempo Así Me enceraba Así Y ha sido Malo O sea Hubiera Descubierto Muchas cosas Así Pero Como yo Me enceraba Y así Ha sido Malo Es También O sea Todo Exceso Tiene Su cosa Malo 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 No Malo Nos da Mucho Gusto Ver Elena Gracias Hermosa Si A mi Me da Mucho Gusto Saludarles Hablar Con Ustedes Y Conversar No Nos Pasó De La Vamos What Al A A R Gracias. 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 Ay, 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 ay. A ver, vamos a aceptar a Marta. ¿Cómo funciona esto? No sé qué hice. Hice algo. Aquí me mandaron solicitud, pero el problema ha sido que... Hola. Hola. ¿Qué pasa con mi pantalla? Hola, Luz. ¿Hay alguien ahí? Sí, Luz. ¡Ay, Luz! Estoy en cama. ¿Me escuchas? Sí. ¿Quién eres? No te veo. Pasa que estoy en cama, hace mucho frío. Estoy tapada la cabeza. Hola. ¿Cómo estás? No sabías de ser algo que se podía hacer eso. Estoy tapada hasta la cabeza. Y estoy nerviosa porque puedo conversar contigo. La verdad que te quiero como a mi hija. Espero que te cuides mucho, mucho. La verdad, te quiero mucho, mucho. Soy de San Juan, Argentina. Y nada, decirte lo mejor del mundo, muchas bendiciones. Siempre he querido conversar contigo y decirte que mi familia acá te queremos. Te queremos realmente como una hija. Te cuento que tengo una hija mujer y un hijo varón. Y a vos te adopté como mi hija. Y te deseo, te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Recupérate pronto. Qué linda eres, hermosa. Muchas gracias. La aprecio mucho. Gracias. Te quiero mucho, Luz. Cuídate. Está bien. Muchas gracias. Igualmente, abríguese mucho. Póngase muchas chamaras, muchas ropas tejidas. Sí, te cuento que estuve en Bolivia hace dos semanas y miraba Cochabamba y decía, está luz acá, está luz, le decía a mi marido. Y quería conocerte, pero lamentablemente me tuve que venir rápido. Y bueno, muy emocionada porque sabía que vos estabas en Cochabamba. Y la verdad que te quería conocer, te quería abrazar más que nada. Pero bueno, mirándote, me pongo feliz. Y espero que sigas así de esa niña dulce que eres, sincera, humilde, transparente. Eres hermosa, hermosa, nunca lo olvides y muchas bendiciones. Un besito. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy cálido de osito a la distancia. Gracias, gracias. Te quiero. Adiós, hermosa. Te cuidas, hermosa. Chao. Chao. Chao, mamá. Chao, gracias. Chao. Wow, qué súper, qué linda. Me encantó mucho escucharla. Wow, no sabía que se podía hacer esas cosas aquí. Les prometo que pensé que nomás era transmitiría. Ay, qué linda. Muchas gracias en serio por lindas palabras. Lo aprecio mucho, le mando un abrazo, un abrazo, un abrazo cálido, muy cálido, para que se caliente. Wow, qué súper. Ahora creo. Bueno, yo me voy a ir, gentita, ¿ok? Me voy a ir porque ya es tiempo de trasladarme a otro departamento. Ya está mi maleta listo, mi mochila listo, todo está listo, todo. Mi celular se ha roto y no sé qué momento se ha roto, gente. Se ha roto mi celular. Y este celular es, pues, el celular que más quiero, lo quiero porque no es hipo ni nada, pero lo quiero mucho. Y está roto. No entiendo en qué momento se ha roto. Pero bueno, les quiero mucho. Se cuidan mucho. No se olviden de compartir a sus amantes, a sus ex, a todos. Compartan, compartan y así. Les quiero mucho. Chao.